¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡No hay miedo, chavales! ¡Nos habrá gritado la brujera para la revolución! ¡Abrúntanos! ¡Abrúntanos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No os vayáis del partido, chicos! Gracias. 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 Venga, venga, venga. Aplausos. Aplausos. Venga, venga. ¡Vamos, Pablo! ¡Vivado! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡La cabeza alta siempre! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga, Marco! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Programar! ¡Vamos través! ¡Movemos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 No hay que estar atento que mata un gol. No hay que estar atento. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.